El sector minero, los mineros han calificado de nefasto el decreto supremo 4272. Están exigiendo al gobierno de transición su aprobación total. El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, exigió al gobierno la aprobación total del decreto supremo 4272. El Plan Nacional de Reactivación de Empleo es nefasto. Se aparece mucho al 21.060 del siglo XXI, ya que la mayoría de los recursos económicos del Estado dentro del Plan Nacional de Reactivación de Empleo están destinados a la banca privada y a las grandes empresas agropecuarias e industriales. Y en realidad hoy todo este presupuesto está solamente para las grandes empresas. En ningún artículo del decreto supremo 4272 de este busca preservar las fuentes laborales de los trabajadores del país y rechazó que se esté dando créditos a las cooperativas mineras en este momento. No hay nada, dijo Hugo Diarrez. Es lamentable, y ya nosotros lo decíamos, ¿sabes? Y bien lo decía el expresidente Evo Morales en una entrevista el día domingo, donde daba a conocer en realidad lo nefasto que era este decreto supremo. Hoy las diferentes organizaciones sociales de Bolivia han empezado a analizar y a estudiar este extenso decreto supremo, porque es un decreto supremo, es todo un libro. En realidad hoy aquí en este decreto supremo está escrito todo lo que tiene planificado hacer la dictadura en Bolivia. Aquí uno puede ver cómo este decreto supremo pretende dejar de lado a las empresas públicas del Estado para que puedan fracasar y en realidad poder privatizarnos. Ese es el plan, privatizar las empresas públicas. Acá no hay ninguna parte donde proteja al trabajador. Entonces es lamentable, es lamentable que este gobierno hoy en realidad no tenga ninguna voluntad por superar, por mejorar la situación económica que vive Bolivia. Vamos a escuchar las aclaraciones que ha dado respecto a este caso el dirigente de los mineros. Sobre el nefasto decreto supremo 4272, que prácticamente no podemos dejar que esto avance, porque prácticamente es un 21.060 del siglo XXI. Lamentamos que estas autoridades no sepan comprender que la reactivación y la preservación de las fuentes laborales y la reactivación económica productiva del país no pasa por alquilar, no pasa por poner a la venta a las empresas estatales. Lamentablemente el decreto supremo 4272, que habla de una reactivación del empleo, lastimosamente la mayor parte de dinero se la están destinando a la banca privada. Recursos del Estado, recursos de los bolivianos, se lo están destinando a la banca privada, se lo están destinando a las grandes empresas agropecuarias, industriales, y en ningún artículo ni parágrafo prácticamente ponen la condición de cómo preservar las fuentes laborales de los trabajadores. Esto es nefasto. Ustedes claramente lo escucharon en su famosa explicación, que prácticamente le están negando un centavo a las empresas estatales. Bueno, definitivamente la abrogación total, porque no tiene fundamento, es un decreto supremo vacío. Sobre el nefasto decreto supremo 4272, que prácticamente no podemos dejar que esto avance, porque prácticamente es un 21.060 del siglo XXI. Lamentamos que estas autoridades no sepan comprender que la reactivación y la preservación de las fuentes laborales y la reactivación económica productiva del país no pasa por alquilar, no pasa por poner a la venta a las empresas estatales. Lamentablemente el decreto supremo 4272, que habla de una reactivación del empleo, lastimosamente la mayor parte de dinero se la están destinando a la banca privada. Recursos del Estado, recursos de los bolivianos, se lo están destinando a la banca privada, se lo están destinando a las grandes empresas agropecuarias, industriales, y en ningún artículo ni parágrafo prácticamente ponen la condición de cómo preservar las fuentes laborales de los trabajadores. Esto es nefasto. Ustedes claramente lo escucharon en su famosa explicación, que prácticamente le están negando un centavo a las empresas estatales. Bueno, definitivamente la abrogación total, porque no tiene fundamento, es un decreto supremo vacío.